Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver la lista de convocados y la rueda de prensa de Koeman para el partido de Copa del Rey de mañana contra el Rayo Vallecano y te vamos a revelar el crack de la liga por el que está negociando el Barcelona. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación a analizar la previa del partido contra el Rayo Vallecano. Recordemos mañana partido de Copa del Rey, 21 horas, hora peninsular española. Un Ronald Koeman que ya ha dado su lista de convocados y la conforman los siguientes jugadores. Con el número 1 Ter Stegen, con el 4 Araujo, con el 5 Busquets, 7 para Griezmann, 8 para Pjanic, 9 Martin Bradwhite, 10 Leo Messi, 11 Dembélé, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 15 Lenglet, 16 Pedri, 17 Francisco Trincao, 18 para Jordi Alba, 21 para Frenkie de Jong, 23 Samuel Umtiti, 24 Junior Firpo, 27 Alex Moriba, 28 para Oscar Mingueza y 36 para Arnau Tenas. Por tanto chicos, sigue sin entrar en la convocatoria, Sergio Roberto que se había especulado que podría entrar. Vuelve Leo Messi y finalmente se cae de la convocatoria. Luego la analizamos con detalle el estadounidense, Serginho Dest. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Y es que ha hablado de Sergio Roberto y ha dicho le faltan más entrenamientos para volver. Solo ha hecho dos entrenamientos con el grupo que han sido cortos. El viernes tenemos un entrenamiento más fuerte para los que no están y ahí decidiremos si puede estar el domingo. Sobre si hay preocupación por la crisis que atraviesa el club comentó, no sé si es verdad que no hayan cobrado este mes. Tengo que preguntarlo antes porque no todo lo que sale en la prensa es verdad. Sobre Neto dijo, yo no tengo decidido que haya un portero para cada competición. Mañana hablaré con ellos. Si Messi está picado tras la sanción dijo, no creo que sea por esto. Ojalá que por su calidad vamos a ganar los partidos. Sobre si la copa es más factible que la liga a la hora de ganarla comentó, intentaremos luchar por todos. Pero siendo realista, viendo la distancia en la que está el Atlético y que ahora van a tener más descanso es complicado. Pero vamos a hacer todo lo imposible. Jugamos la copa para ganarla. Quiero ver esa mentalidad mañana sobre Ronald Araujo. Dijo, es verdad que por las lesiones que hemos tenido con Piqué y Umtiti, hemos estado limitados en los centrales. Si hay un momento que pensemos que tiene que descansar, descansará. Pero mañana vamos a poner a un equipo para ganar. Si los jugadores están bien para jugar, decidimos el equipo. Sobre evitar de nuevo otra prórroga comentó, queremos tener un resultado favorable durante el partido. Pero para esto hay que trabajar mucho, poner intensidad. Pero lo más importante es pasar. Si tiene que ser con prórroga, con prórroga. Pero ojalá sea antes. Hay que trabajar bien. Sobre si faltan figuras como Carles Puyol en esta plantilla actual, dice, siempre faltan jugadores como él. Cuando yo estuve de ayudante de Van Gaal, lo conozco desde hace muchos años. Siempre ha sido un jugador de la casa, con carácter, personalidad. En cualquier equipo falta gente como él. Sobre Lex Moriba, que ha entrado en la lista, dice, sobre todos los jugadores que pueden tener futuro aquí. Lo importante para ellos es que puedan entrenar con el primer equipo y ver que pueden tener nivel para competir. Ha cumplido 18 años, pero lo importante es darle sensaciones de que se puede contar con él. Todavía falta mucho, pero es un jugador que tiene futuro aquí. Sobre el horario del partido, las 21 horas, comentó, se tiene que trabajar así. No hay más remedio. No tienes entrenos donde se puedan trabajar muchas cosas tácticamente que necesitas recuperarte de un partido y preparar el otro. Llegas tarde a casa de los viajes, pero suerte que esta semana, el próximo partido es el domingo y tenemos un día más para recuperar. Sobre las molestias de Leo Messi, comentó, tuvo molestias, pero ahora está con ganas. Fresco, sin molestias. Para ganar cosas necesitamos a Messi a su nivel. Sobre si va a ser titular, comentó, Leo tiene muchas ganas de jugar, es un ganador y quiere estar en todos los partidos. Mañana tenemos charla y cuando lleguemos a Madrid, daré el equipo. Hay que esperar hasta mañana para saberlo. Sobre la crisis económica que atraviesa el club, ha profundizado y dice, El Barça es uno de los grandes que sufre más que los otros por el tema del COVID porque no hay público en el estadio. No vienen turistas. No sé si eso afecta a los jugadores. Yo les he visto metidos. Si cobran demasiado. Eso depende del club, que es el que hace el contrato. Todos hemos ayudado al club en la bajada salarial. Sobre la oportunidad de ganar un título, dijo, no creo que sea más fácil que no estén ni el Atlético ni el Madrid porque hay otros equipos complicados. Es una ventaja para ellos porque no se desgastan, pero yo prefiero jugar cada tres días porque quiere decir que estás en las tres competiciones. Sobre el aviso que supuso la eliminatoria contra el Cornellá, dijo, El Rayo es un equipo de categoría inferior, pero es un equipo de primera. Jugamos ante un equipo complicado, un estadio complicado y tenemos que estar muy concentrados. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos. Lo que ha dicho Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Uno de los jugadores que no va a estar es el estadounidense Serginho Dest. Y es que las molestias físicas de Serginho están tornándose en un auténtico enigma para el Barça. El jugador fue sustituido en la final de la Supercopa ante el Atleti Club por problemas físicos y no ha vuelto a aparecer. No jugó ante el Cornellá y aunque fue convocado contra el Elche, Koeman no lo vio en condiciones y volvió a apostar por Mingueza en el lateral. Parece que el canterano tendrá que repetir ante el Rayo Vallecano pues Dest no entrenó este martes a escasas horas de que se dispute el partido y tampoco entró en la convocatoria. Y en sí que trabajó al mismo nivel que el resto de compañeros es un Sergio Roberto que, como hemos dicho, podría recibir el alta pronto. El canterano lesionado ante el Atlético de Madrid tampoco debería correr excesivos riesgos y la idea es que vaya integrándose en la dinámica del equipo poco a poco. Por tanto, chicos, de nuevo otro partido en el que Koeman no podrá contar con ninguno de sus dos laterales derechos. Ni Sergio Roberto ni Serginho Dest ocupará el puesto con toda probabilidad Oscar Mingueza. Vamos a hablar ahora, chicos, de Miguel Ángel Gallá y es que vuelve a aparecer en la agenda del Barcelona. Y es que el Barça es consciente de que necesita refuerzos en el lateral izquierdo ya que Cirpo no convence y están deseando desprenderse de sus servicios en los próximos mercados. Por este motivo, habrían vuelto a poner sus ojos en José Luis Gallá, capitán del Valencia. El futbolista blanquinegro está haciendo una temporada fantástica y sin duda es el mejor jugador de su equipo a pesar de la lamentable temporada que están realizando los de Mestalla. Según cuenta el diario Mundo Deportivo, el equipo culé quiere cubrir su banda izquierda con Gallá, un jugador que convence plenamente en la dirección deportiva y que esperan sacar a un precio muy reducido del equipo valenciano aprovechando sus problemas económicos. El mismo diario afirma que podrían hacerse con su contratación a cambio de unos 15 millones de euros más alguno que otro más en concepto de variables. Tal y como está el Valencia económicamente y viendo cómo han estado regalando jugadores en los últimos meses, no parece nada disparatado que Anil Marci acepte esa cantidad por su mejor futbolista. Como decimos, no es la primera vez que el Barça pregunta por la situación de Gallá, ya que hace varias temporadas cuando empezaba a despuntar se le relacionó con el club culé, aunque en aquel entonces el club azulgrana lo desestimó por su poca experiencia. Por tanto chicos, esto es lo que asegura Mundo Deportivo, Gallá podría llegar a Barcelona por 15 millones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.